Hola a todos, yo soy Jenny Nayeli y sean bienvenidos ya al tercer video de este especial de diciembre que tiene que ver con el invierno y por supuesto con la navidad. En esta ocasión vamos a dibujar a un muñeco de nieve, pero no cualquier muñeco de nieve, ya que este es malvado. Me imagino que ya algunos lo deben de conocer, si no, se trata de uno de los villanos del nuevo juego Frosty Knight. De hecho, sí es bastante nuevo, me parece que lo lanzaron el 8 de diciembre de este año, 2017, y es un juego que a mí me gustó mucho. Yo lo había comentado aquí antes, me parece, a mí me gusta mucho el terror y este tipo de juegos me encantan. Si tú ya viste algo sobre este videojuego, lo has jugado, has visto gameplays, sabrás que hay muchos, bueno hay varios, muñecos de nieve. Pero yo elegí al que es el más icónico, me parece que es el primero que sale, no tiene ningún nombre, simplemente voy a decir que es el que está vestido de rojo. Y también es uno de los muñecos de nieve o snowman que más me gustaron que aparecieron en este videojuego. Admito que no estaba en mis planes dibujarlo a él, realmente yo había planeado algo diferente, pero por azares del destino y como me topé con este juego y me emocioné mucho, pues decidí traerlo para el especial de navidad. Creo que siempre ha habido algo curioso con los muñecos de nieve en general, porque son personajes que se supone que son lindos, que son adorables, amigables y obviamente van ligados a lo que es la navidad y el invierno. Pero al igual que con los payasos, por ejemplo, estos personajes también hay un gusto por volverlos malvados, por volverlos creepys, para usarlos en terror, ya sea en películas o en videojuegos. Y yo no me había topado con algún personaje que fuera un muñeco de nieve malvado que me agradara realmente. Pero después de toparme con Frosty Nights, la verdad es que cambié de opinión estos muñecos de nieve malvados, si me agradan mucho. Si ustedes ya vieron algunos gameplays o ya probaron este videojuego, díganme qué les pareció, si les dio miedo, los entretuvo, les gustaron los personajes, ya saben que pueden dejarme sus opiniones en la caja de comentarios y platicamos un poquito como siempre. Aprovecho también para recordarles que pueden suscribirse a este canal en el botoncito rojo que está abajo para que no se pierdan de ningún video. También pueden darle click a la campanita que está a un lado del botón de suscribirse para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y también están mis otras redes sociales, voy a dejar como siempre los links abajo en la descripción. De hecho, hoy en Facebook voy a estar haciendo un live, voy a estar dibujando en vivo, platicando un poquito con ustedes y al final también voy a hacer el sorteo para el ganador del sorteo navideño que estuve haciendo en mi página de Facebook. Y sin más que decir por el momento, los dejo con el resto del Speed Paint. ¡Gracias! 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 Y listo, ya hemos terminado con este dibujo de Frosty Nights. Espero que les haya gustado mucho, que estén disfrutando de este especial de diciembre. El próximo sábado tendremos el último video de este especial, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por haberme acompañado una vez más y nosotros nos vemos para la siguiente semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!